Música Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Vamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo, en esa gran advocación de Nuestra Señora de Fátima, ella la que estuvo allí en Cova de Iría, junto a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta. Por eso, vamos todos de su mano, disponiendo nuestro corazón, para que cada día crezca más nuestro amor al Señor y la fiel entrega a su voluntad. Pidamos con fe que es este tiempo de gracia para que sea un camino de auténtica conversión, así como de creciente seguimiento del Señor. Queridos amigos de Radio Natividad, vamos todos de nuestra mano, vamos todos junto a esa Reina, de la mano de Nuestra Señora de Fátima, caminemos junto a ella, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Hoy estaremos haciendo la meditación del día 7 y del día 8 para finalizar ya mañana esta gran novena a Nuestra Señora. Oración preparatoria. En el día 7, ella es el alivio de las almas del purgatorio. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en tu misericordia maternal, y agradecidos a las bondades de tu Amadísimo Corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas. Amén. Oración del día 7. Oh Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar a Dios por las almas del purgatorio, especialmente por las más abandonadas, encomendamos a la inagotable ternura de tu maternal corazón. Todas las almas que padecen en aquel lugar de purificación, en particular las de todos nuestros allegados y familiares, especialmente la de mis padres y la de mi madrecita que está allí en el cielo, y las más abandonadas y necesitadas. Alíviales sus penas y llévalas pronto a la región de la luz y de la paz, para cantar allí perpetuamente tu misericordia. Amén. Y en el día 8, ella es la Reina del Rosario, oh Santísima Virgen María, que en tu última aparición te dice a conocer como la Reina del Santísimo Rosario. Y en todas ellas recomendaste el rezo de esta devoción como el remedio más seguro y eficaz para todos los males y calamidades que nos afligen, tanto del alma como del cuerpo, así públicas como privadas, así como públicas y privadas. Infunde en nuestras almas una profunda estima de los misterios de nuestra redención que se conmemoraron en el rezo del Rosario, para así vivir siempre de sus frutos. Concédenos las gracias de ser siempre fieles a la práctica del rezo diariamente para honrarte a ti, acompañando tus gozos, dolores y gloria, y así merecer tu maternal protección y asistencia en todos los momentos de la vida, pero especialmente en la hora de la muerte. Amén. Santísima Virgen del Rosario, como así te hiciste llamar, Nuestra Señora de Fátima, te encomendamos a todos aquellos que están convalescientes en los hospitales, en las clínicas, allí en los dispensarios, en sus casas, a todos los que padecen de alguna enfermedad, para que tú intercedas ante tu amado Hijo, para que su poder de sanación seas llegado a todos ellos en estos momentos. Dales el alivio, dales la paz en su corazón. Mamita María, únelos a tu inmaculado corazón. Te pedimos por todos nosotros que vamos de tu mano en estos nueve días, Virgen del Rosario, que esa arma poderosa que nos has dejado sea la que llene nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma de tu amor y de tu santa devoción y que sea el remedio más seguro y eficaz para llegar al corazón de tu Hijo amado Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos, nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Nuestra Señora de Fátima, dulcísima Virgen María, que depositaste en todos nosotros mensajes de paz, amor y esperanza. Tú, que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas nuestras peticiones con paciencia y esmero. Hoy acudimos ante ti para que puedas socorrernos en estas horas de duda en la que sólo tú nos podrás ayudar. permítenos superar esto que hoy estamos atravesando y haz que el milagro se apodere de esta situación para que todos nosotros, con tu agraciado manto, podamos regocijarnos con los dotes de ser tus fieles devotos. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Queridos amigos de Radio Natividad, gracias por su sintonía y bendiciones de Jesús, María y José. Los esperamos mañana para finalizar estos nueve días de la mano de nuestra Reina del Cielo. Que nuestra Señora de Fátima camine con nosotros. Amén. Ave, ave, ave María. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado para curarla y salvarla. Custodia nuestra vida entre tus brazos, reaviva y alimenta la fe, sostén e ilumina la esperanza, suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enseñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, el Señor nuestro Jesús. Amén. Ave, ave, ave María.